Y está en tus manos quien pasa la próxima ronda del Open Talent Show 2, será Nélida del Valle Dana Iris Pérez O será la tercera participante, Tifa Ariotero, entra ahora en boca por tu favorita en telemundopr.com Y está enloquecer, si estás dispuesto a volver En Puerto Rico, ustedes saben que nosotros somos pet lovers, dog lovers y siempre que tengamos una situación donde se pierde una mascota, buscamos siempre ayudar para encontrarla, gracias a la ayuda de ustedes, nuestra gente. Nia es una perrita Yorkie que fue rescatada y se encuentra perdida desde ese martes 17 de agosto. Su familia está desesperada, ya que Nia es una mascota de ayuda emocional para sus hijos, se perdió en el área de Levitown, segunda sección, y su dueño no ha parado de buscarla en su patineta. Es mayorcita, gordita y camina lento, urge encontrarla porque tiene una enfermedad en sus ojitos y necesita utilizar gotas. Si la ha visto, favor de comunicarse al 787-388-3299. Yo necesito que miren a Nia ahí en la foto, la hermosa que está Nia, si la ven, necesito que llamen al 787-388-3299. Por favor, ayudemos a encontrar a Nia y lo más pronto posible comuníquense a este número, el 787-388-3299. Esto es Puerto Rico Gana, vamos a una pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!